Hola, buenos días, Merlin. Buenos días, Roy. Saludos al pueblo hondureño a través de HCH, siempre agradeciendo por los espacios. Efectivamente, hemos dado junto a la Policía Militar del Orden Público un golpe duro al tema de contrabando de cigarrillos. Y quiero decirlo que el cigarrillo, al igual que la bebida alcohólica, es de los productos por los que más se ejerce el contrabando en nuestro país. Y quiero darle algunos datos antes de hablar de este comiso precisamente que se dio el día de ayer. En lo que va del año 2022 y 2023, que estamos hablando de mi gestión, hemos logrado decomisar más de 78 millones de unidades de cigarrillos que pretendían ingresar al territorio nacional vía contrabando. Y en lo que va ya del 2024, ya llevamos más de 5 millones 300 mil unidades de cigarrillos decomisadas. Este duro golpe que se dio el día de ayer en horas de la mañana en el sector de Choloma, en Cortés. Y este es producto de unas líneas de investigación que hemos venido trabajando junto al Ministerio Público y junto a la Policía Militar del Orden Público en la zona norte del país, particularmente del litoral atlántico. Hemos tenido denuncias fuertes de que han ingresado o hay una ruta desde Belice hacia Omoa, Cortés. Tenemos plenamente identificados. A finales del año pasado logramos dar un golpe certero también a estas estructuras criminales. Incluso se detuvieron a motoristas guatemaltecos que ya están a la orden del Ministerio Público. Y en este caso particular que se dio este decomiso de 5 millones el día de ayer, intentaron sobornar a funcionarios, a diferentes autoridades con más de 145 mil empinas. Afortunadamente, pues, las personas pusieron a tiempo la denuncia y logramos contrarrestar este ilícito. Hay personas detenidas, dos personas detenidas que ya están a la orden del Ministerio Público. Este decomiso es importante, entonces. El movimiento se demuestra andando, hay que darle reconocimiento. Licenciado Cálex Fausto, un placer saludarle. Ya en otro orden de cosas, ¿cómo va la recaudación? Por cierto, las proyecciones a estas acturas del año, ¿cómo caminan en cuanto al ingreso y el compromiso en cuanto al pago de impuestos por la vía de la SAR? Saludos, Roy. El principal indicador de la Administración Aduanera de Honduras es justamente la recaudación tributaria. Aduanas es quien se encarga de recaudar cerca del 40% de los tributos de este país. Y la otra institución recaudadora es el SAS. En estas dos instituciones el Estado no sobrevive. En ese sentido, tenemos una meta preliminar ya para este 2024. Y digo preliminar, Roy, porque la meta oficial llega en este mes de febrero o inicio de marzo desde la Secretaría de Finanzas, luego de que se realizan los estudios macrofiscales junto al Banco Central, junto al SAR y junto a aduanas. Entonces, tenemos una meta preliminar que supera los 57 mil millones de lempiras. Vuelvo y repito, una meta preliminar que supera los 57 mil millones de lempiras. El año pasado nuestra meta superaba los 54 mil millones y la logramos con éxito, a pesar de que hay un fuerte impacto por insustidio al combustible en la recaudación tributaria aduanera. En ese sentido, pues, en lo que va del 2024, ya solo el mes de enero, logramos superar los 5 mil millones de lempiras. Es un dato sumamente importante para nosotros, en vista que, reflejado con los meses de enero de los años anteriores, hemos superado significativamente. Como siempre hemos dicho, Roy, con transparencia, sin corrupción, sin imponer un nuevo impuesto, logramos estos números acertados. Así que, esa meta preliminar de más de 57 mil millones de lempiras, la vamos a lograr superar a finales del año 2024. Eso por un lado. Y además, tenemos que entender muy bien que aduanas también es una institución de seguridad nacional. Vamos a seguir combatiendo el flagelo del contrabando. Vamos a seguir combatiendo la defraudación, la evasión. Vamos a seguir combatiendo la corrupción. Y vamos a seguir interponiendo en ese orden de idea las denuncias respectivas contra los defraudadores y contra el personal de la propia institución que se ha coludido en actos irregulares. Anunciarle que este mes de febrero vamos a presentar junto al Ministerio Público no menos de 20 requerimientos fiscales. Contra personal de la institución, contra algunos importadores, agentes aduaneros y tramitadores que se vieron involucrados en un acto significativo de corrupción. Estamos hablando de una flota vehicular que ingresó al país, una flota vehicular de lujo, sin pagar los respectivos impuestos. Ya el jueves recién pasado envié toda la información al Ministerio Público y los requerimientos están listos para ser presentados en este mes de febrero. Muy bien, ¿y esos vehículos es de alguna agencia o de alguna persona particular? Calix, persona natural, ¿cómo es? Hay diferentes importadores, hay diferentes importadores. Le estoy hablando que son 38 vehículos de lujo que ingresaron sin pagar los respectivos impuestos. Solo para ponerle un ejemplo, uno de esos vehículos es año 2024 y según nuestros datos y la valoración que se hace desde aduana, tenía que haber pagado 90 mil dólares en impuestos y solo pagó 13 mil dólares. Hay una defraudación de más de 75 mil dólares. Eso no lo vamos a permitir. Es más, uno de ellos, de esos importadores que ingresó, esos vehículos subvaluados, ya se entregó al Ministerio Público y dijo efectivamente cometimos un delito y nos vamos a someter al proceso. Los delitos por los que se les va a investigar y se va a presentar el requerimiento, estamos hablando para el personal de la institución, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y como han participado más de tres y el Código Penal ya lo establece donde participan más de tres personas en un acto de esta naturaleza, ya se considera una asociación para delinquir y en ese sentido pues se van a presentar los requerimientos fiscales. Tenemos un compromiso grande con este país, el pueblo confió en nosotros, Roy, para no defraudarlo, para no defraudar esa confianza porque se cansó y se hartó de los actos de corrupción a la orden del día de las instituciones públicas. Y lo que menos podemos hacer nosotros es seguir con lo mismo. Y obviamente combatir la corrupción a todo nivel, independientemente de quién se trate, porque yo he denunciado al personal de la institución de la nueva y de la anterior administración, personal que hemos ingresado en esta nueva administración que nos ha salido un pie más largo que otro, pero tenemos la coherencia de que quién es corrupto tiene que responder, independientemente del partido político a quien pertenezca. Puede que yo lo haya nombrado o no en mi administración, sino salió con un pie más largo que otro, va a tener que responder ante los agentes investigadores y fiscalizadores del Estado. Muy bien, sigue la acción entonces en aduanas. Hemos escuchado al...